¡Alta! 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 ...estando el discurso, habrá un momento para escuchar a cada uno de los candidatos del partido que si él se fuera conmigo. No logra, no logra, no logra, no logra pasar una vez más en el partido político. Según la definición la preliminada, producto de conceptos desencrenados de politólogos y estudiosos de la ciencia política. ¿Está rota? ¡O la buena! Un partido político es una organización creada con el fin de contribuir de una forma democrática a la determinación de la política nacional. Y a la formación y organización de la voluntad de los ciudadanos siendo su principal tendencia y su finalidad máxima y mínima en buena medida el partido conservador colombiano cumple estrictamente con ese perfil universal y le falta una acción más comprometida. por su ministro al margen del poder. ¡Hola, comenta! ...estación en el diseño y ejecución de los ciudadanos. ...estación en el diseño y ejecución de los ciudadanos. ...estación en el diseño y ejecución de los ciudadanos. ...estación en el diseño y ejecución de los ciudadanos. ...estación en el diseño y ejecución de los ciudadanos. relevante como el de Mariano Quina Pérez que haga el compromiso de sacar el Frente Nacional bajo los parámetros de la realidad que la administración pública. Sin embargo, como toda obra humana tuvo sus aciertos y sus lados flacos. Pues al decir de Gilberto alzaque a Bendaño que el Frente Nacional nos dio la paz política apagó en cierta forma los partidos desde el punto de vista ideológico y programático para agregar con el mismo alzaque como consecuencia de su perimento en Colón y no unas vacaciones y nadie quiere volver a sus propias barricadas. ¡Viva la memoria de Gilberto alzaque! ¡Viva! El gobierno sorprendió al país con el anuncio del plato para la... ¡Viva la memoria!